Dime, dime Dime, dime el programa Mira la mano, no la muevo La cámara yo la muevo suave ¡Ay, Dios! Una pesadilla. ¿Cómo te veo? ¡Exacto! ¡Dios mío! ¡Abro Vladimir! ¡Abro Vladimir! ¡Ay dios mío! ¡Qué va a hacer! ¡Abro! ¡Ay dios mío! ¡Qué va a hacer! ¡Abro, que empecé a ganar! ¡Abro! Voy a cambiar de profecía. Yo recuerdo cómo estábamos y nos va a probar. Ponte ahí entonces. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!